Zumba, 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 también vivo, también vivo, zumba, zumba, zumba. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Y la gorrita esa de los piratas? ¿Me escondiste? Me escondí, papi, porque yo soy Tindy White, tú sabes cómo es la cosa. Ay, Dios mío, padre. ¿Tú tienes que ver Yankee con esto? Papi, porque esa es la hoja del problema. Ay, para esto, para esto, para esto. La mala hora, pero usted con la joya gorra. Mira, ¿qué está pasando? Estamos aquí otra vez en el episodio número 469.000 de La Mogoya. Aquí otro día más de grabación con los muchachos aquí presentes. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como La Mogoya PR. Y a los muchachos ahí también, en las redes, hermano, a Pablito, que no se decide si va a abrir redes sociales o no. No se sabe qué va a hacer con su vida. Sí, mi amor a usted, envíate de eso. Y bueno, hoy tenemos un capítulo bien interesante de enriquecimiento, ¿cómo se puede llamar, Pablito? Un viaje, el viaje a Cuba. Un enriquecimiento cultural, ¿es verdad? Enriquecimiento cultural de nuestro vecino país, Cuba. Jodido, payaso. Vamos a llamarle esto de un pájaro a las manos, porque qué mucho me repitieron eso allá. De verdad. Desde que me bajé del avión. Eso a mí me estaba pensando. ¿Sí, porque eso es lo que tiene previsión de Cuba y Puerto Rico? Sí, mano. Desde que me bajé del avión, todos los fucking días. Y no me estuvo mal, ¿o ves? Pero tú sabes que a mí no me gusta mucho la repetición. Papi, llegó un momento y yo, ya me lo han dicho ya 20 mil veces. Pero hay un porqué de eso. Ah, claro. Hay un porqué de eso. Sí, claro, sí. Por la bandera, por la historia. Lo que pasa es que Cuba y Puerto Rico se intentó liberar al mismo tiempo. Claro, qué hijo. Estaba el grito de Lare, el grito de Yara a la vez. En Nueva York habían organizaciones revolucionarias para la independencia de ambos países. Arturo Schomburg fue parte de una de ellas. Las dos antillas se llamaba la organización. Eran personas, tú sabes, agricultoras, muchos artesanos también que vivían en Nueva York antes que Estados Unidos invadiera y estaban puestos para liberar a ambos países. Entonces Julia de Bulgo escribió un poema y le llamó así, de un pájaro a las dos salas, ¿no? Escribe ella. Y de ahí en adelante se quedó la frase. Se quedó la frase, hermano. Y es por las similitudes de ambos países. Eso fue una de las cosas que a mí me sorprendió un montón, hermano, lo mucho que nos parecemos. Honestamente, yo cuando los primeros días, yo decía, diálogo, hermano, esto parece Puerto Rico, pero un universo alterno. Tú sabes, imagínate, imagínate una solidaridad que se note a diario. Y un país socialista, pero que sean boricuas. Sí, sí. O sea, una cosa bien, bien. Y yo, diablo, hermano, esto va a estar bien interesante, bien, bien cabrón. Estar aquí un mes. Y ahí yo dije, como que diablo, ahí me dio el shock cultural también porque hay muchas cosas distintas. Y estar un mes por allá, hermano, como que le cambia la vida a uno. Uno ve el mundo diferente. Veo a Puerto Rico bien diferente, hermano. Después que salí de allá, así que nada, sofre en el 2016, hermano. Tú no fuiste, bueno, aparte, obviamente siempre está lo, ¿verdad? Que uno va a vacacionar, pero tú también fuiste en cuestión de investigación. Tú fuiste a investigar. Sí, sí. Fui a estudiar. También. Todavía no había hecho la tesina de maestría. Y no estaba seguro cuál iba a ser la dirección de la investigación. Si dejarlo en Puerto Rico o ampliarlo en el Caribe. Pero me di cuenta que era demasiado el Caribe. Así que me concentré en Puerto Rico. Pero, hermano, no investigué tanto. No investigué tanto. Fui con la brigada Juan Ríos Rivera. Ellos van todos los años a Cuba. Este año pasado no creo que fueron. Pero van todos los años a Cuba. A veces hasta dos veces al año. Y nada, hermano. Estuve allá de julio a agosto. Estos viajes son solamente para si estás estudiando o puede ser para cualquier persona. No, es una organización política. Que lo que estás abogando es para que quiten el embargo económico en Cuba. Y hace años que va en mano. Y la líder de ella. Ella se llama Milagro. Milagro Rivera. Pues bien conocida allá en Cuba. Tú sabes, ya nos grabaron en la televisión y todo. Y nada. Y siempre que me montaba un taxi les mencionaba la organización y sabían. Ah, lo estoy viendo en la televisión todos los días. Que van para aquí y van para allá. Bueno, nosotros recorrimos Cuba. No nos quedamos en La Habana nada más. Fuimos a Santa Clara, a Camagüey. Fuimos a Santi Espíritu. Me trepé también los montes de la Sierra Maestra. Eso estuvo chévere. La Sierra Maestra estuvo bien, bien interesante, hermano. Qué inmenso ese monte. Cuando vimos las medidas, hermano. Puerto Rico cabe en ese monte y sobra. Sobra montaña. En esa monta nada más. En esa cadena de montaña. Ya, pues Cuba es prácticamente entonces bastante grande. Sí, hermano. Son como 14 veces más grandes que Puerto Rico. Sí, una isla bastante grande. Ajá. Yo quería preguntarte, que iba más o menos por la línea de Vicente ahorita. Independientemente de que estés estudiando historia y te estés preparando en esa área. O sea, qué fue lo que te motivó a querer ir a ese viaje, a querer visitar Cuba, ¿sabes? Sacándolo de que voy a investigar. Quiero saber qué es lo que te motivó a tirarte para yo. Yo quería, hermano, yo quería confirmar todo lo que me habían dicho o desmentirlo. Porque tú sabes muy bien, hermano, que de Cuba se habla un montón de que la gente no come, de que hay, no sé, que hay gente deambulando. Muchas cosas, hermano, que yo quería desmentir o confirmar. Fui con la mente bien abierta. Y pues eso mismo hice, hermano, confirmé un montón de cosas. Confirmé un montón de cosas. Yo me metí a la casa de la gente porque allá son bien, bien abiertos a eso. Hay un pueblito que se llamaba Ayamo. Papi, eso es San Dulce. Yo miraba así y, hermano, esto parece la placita y esto parece esta esquina. Hay otro pueblito que se llama Holguín. Mano, y es Ponce. La plaza de Holguín es el que haga Ponce, hermano. Donde está el banco, donde está la iglesia. Y, hermano, se nota que eran colonias españolas, hermano, porque construían todo bastante igual. Y entonces lo que yo quería era confirmar eso, hermano. Si la gente verdaderamente comía, si hay gente pidiendo dinero. Yo había escuchado rumores de que no hay perros de ambulantes. Y vamos a ver si eso es verdad. Todo ese tipo de cosas. Y que pudiste confirmar y que pudiste desmentir. Pues mira, papi, esa pendeja de que la gente no come en Cuba es pura mentira. Ahora, ahora, ahora sí hay momentos que se llaman periodos especiales donde Cuba no, donde en Cuba no llegan muchas, mucho, muchas importaciones. Y entonces ciertas cosas son escasas, hermano. Y ahí pues la gente puede estar, tú sabes, corta de par de suministro y apretar. Eso sí sucede. Y eso, hermano, yo no entendía bien el embargo. Yo fui también a aprender qué era el embargo económico de Cuba, porque se habla mucho de eso, ¿no? Y el gobierno de Cuba culpa completamente al embargo por su situación económica. Entonces yo quería hablar con la gente a ver si eso era cierto. Y yo no entendía el embargo bien, hermano. Hasta que llegué allí y me lo explicaron y entonces obviamente con estudios posteriores, pues pude confirmar. Pues hermano, lo del embargo es algo, es algo real. Yo lo entendí muy bien con las guaguas en las que me monté. Porque eran tres guaguas, éramos 118 personas de Puerto Rico. Imagínate, papi, casi todos mayores. No fueron fáciles bregar con ellos, ¿sabes? Nada de fácil. No sé si eran por ser mayor, papi, pero ¿qué majaderos son para la comida? ¿Volvería a viajar con ese corillo para allá? No, no, no. Los quiero en el alma, papi. Estoy en contacto todavía con alguno de ellos, pero no vuelvo. ¿Sos jodos, hombre? Tú sabes cómo yo soy. Mira, Ricky, mira. Una vez nos montamos una guagua, íbamos a comer. Y entonces un delegado, se llama Joel, papi, de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida. El cabrón sabe cuatro o cinco idiomas. El tipo es un extraterrestre, hermano. Estaba con una lista de comida. Y él dice, mira, hay pescado, hay pollo y hay este, ¿qué más era? Yo creo que era una ensalada de camarones, algo así. Todo el mundo tenía que decidir qué iban a comer. ¿Me entiende? Para él saber, para ellos servir. Ellos son bien organizados, hermano. Eso me encanta de los cubanos. Papi, la gente no se decidía. Los mismos calzaban las manos por el pollo, lo hacían por el pescado. Después bajaban las manos, lo subían por el camarón y el pollo también. Yo, mira, wow. Papi, tuvo que bajar el santo. Es una cosa. Le dijeron, le dijeron, ¿y no hay carne de pato aquí? Papi, habían pasado veinte y pico de minutos y ellos todavía no se habían decidido porque todo el mundo estaba votando por lo mismo. Ya tú sabes, me cagué en la vida un par de veces. Gané, me puse malcriado. Y miren, decidense porque es que, ¿sabes? Uno con hambre y ustedes aquí. No, 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 no. Y la señora que andaba conmigo al lado, Dominga. Y se propuso, cálmate. Y no es cálmate, es que se tienen que decidir qué carajo van a comer. Hay hambre, hay hambre. Tú sabes, no vamos a llegar allí sin tomar la decisión. Tú me entiendes. Y tiempo había, mano. Tiempo había. Vienden a los chiquitos, mano. Pero nada, les tengo cariño y lo demás. Pero ya como que me acostumbré a Cuba, mano. Me acostumbré a Cuba al punto de que me atrevo a ir solo. Tú sabes, me atrevo a ir con un corillito. La seguridad, mano, me sorprendió un montón. La seguridad en Cuba. La gente me decía, no, la seguridad aquí, esto es óptimo. Y eso lo vamos a probar. Oye, pero entonces lo del embargo, ¿qué en sí es? ¿Qué es lo que significa eso en sí? Exacto. Pues mira, el embargo se lo tiene impuesto Estados Unidos a Cuba por las diferencias políticas que hay. Y entonces lo que Estados Unidos hace es que le monta sanciones a países que hagan negocios con Cuba, pero que también hagan negocios con ella. Estados Unidos dice, por ejemplo, México. México, yo soy tu primer cliente en montones de cosas. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una relación económica. Entonces no puedes hacer negocios con Cuba si no te montan sanciones a lo que tú me vendas. Entonces México dice, pues mira, en vez de buscarme líos con los americanos, prefiero no hacer negocios con Cuba y sigo con los americanos. Y eso es lo que ha sucedido con casi todo el mundo. ¿Me entiendes? Por eso Cuba se ha visto sola en muchas ocasiones, hermano. Por ejemplo, argentino una vez le vendió 700 ambulancias y se buscó un lío con los americanos. Le montaron una sanción de 7 para de cojones. Y entonces esas guaguas en las cuales yo me monté eran chinas. Porque las guaguas esas eran, eran guaguas para turistas. Tenían baño, televisión, aire. Una guagua bien montada. Pero, pero los mexicanos se le iban a vender a los cubanos, pero le iban a montar la sanción y no hicieron nada. Y tuvieron que entonces comprársela a los chinos. Y más cara porque viene de más lejos. ¿Me entiendes? Cuando México está ahí al lado. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas, hermano. Y cuando vienes a ver, muchos países no van a querer hacer negocio con ella porque prefieren obviamente tenerla a los Estados Unidos como, como, como socio. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ahí tú ves a Cuba con mucha escasez, con mucha escasez, en muchos productos, en muchas cosas. No es porque el gobierno le dé la gana de mantener a la gente pobre. ¿Me entiendes? Porque ese no es, si fuera así no estuvieran el tipo de sociedades que tienen en cuestión de la, de la alimentación, la, 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 la educación también. Es de primera, mano. Es de primera, así que. Claro, yo, 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 yo vi el documental de, el de, el de Cuba and the cameraman. Ajá. Que es este tipo que va a Cuba como por un periodo de 30, no sé, 30 años, un periodo de tiempo, de años. Y él, y cada vez que él va, él va grabando. Pero él va grabando como desde los años 80 creo que es. Entonces va a los 90, va así. Entonces él va, él va siempre para las mismas casas. Él visita a la misma gente, a ver cómo están. O sea, pues cuando empieza el documental, pues Cuba se ve súper adelantado. Eh, dinero, se ve, bueno, se ve la, 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 la economía bien chévere, este, sus personas tienen su finca, su ganado, su cuestión. Y mientras él va yendo, pasan los años, papi, Cuba va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y fue cuando pasó lo de la Unión Soviética fue. Exacto. La caída. La caída. Exacto, pero desde ahí en adelante fue que Cuba. Exacto. Entonces pues él lo documenta, mano. Y él va, su primer viaje es con una maleta, la cámara es como una maleta de grande. Y su último viaje es la camarita chiquitita, qué sé yo, una Canon chiquitita. O sea, él dice eso, como que ya la mano, yo, ay, yo vengo aquí y he visto todo esto. Bueno, visita, conoce una muchacha y visita el hijo de la muchacha después a los, qué sé yo, cuántos años. Ya el tipo está grande y, mano, y se ve bien marcado. Me gustó, me gustó esa, esa, ese documental, mano, por eso mismo, porque él visualizó, mano, generaciones distintas, ¿me entiende? Donde la grabó y otra cosa es que tiene todo tipo de opinión. Hay personas que abogan por la revolución y hay personas que están en contra. Y eso ahí te demuestra muy bien de que la gente no se mata en Cuba por simplemente estar en contra de la revolución cubana. Eso es otra mentira. Eso es otra mentira. Eso yo quise desmentir eso a las millas. Yo preguntaba cosas para ver quién se incomodaba y quién no. Papi, la gente me contestaba de lo más normal. ¿Se entiende? El mismo delegado que andaba con nosotros decía, mira, aquí Fidel Castro ha metido la pata hasta la cadera. Y eso yo lo digo a los cuatro vientos. A mí no me van a meter preso por eso. ¿Tú me entiendes? Eso son propagandas que ustedes le venden. ¿Me entiendes? Exacto. Y tan sencillo como eso. Y eso pues me estuvo bastante, bastante chévere. Yo quería añadir a lo del embargo que la gente que nos está viendo o que nos va a ver o escuchar. Esto lleva más de 55 años. O sea, sin embargo, lleva años y si hay algo que admirar es cómo han sobrevivido a eso. Lo que Ricky dijo de la Unión Soviética, porque aquí la gente, la propaganda es, mira, que hay que racionar la comida. Pero piensa, te quedaste solo. Tienes a la gente sin supervisión en cuestión de la comida. O sea, la gente se va a matar ahí. En vez de coger un saco de China, va a coger seis o siete. Exacto. El racionamiento de comida en Cuba viene por eso mismo que Ricky dijo. La caída de la Unión Soviética. Se quedan solos y tienen que sobrevivir. Ahí es que empieza ese periodo especial. Y una de las cosas que hay que admirar es eso. Cómo se han mantenido en esa lucha. Porque eso es una lucha. Es sorprendente, hermano, que, hermano, tú coges cualquier otro país, cualquier otro país del mundo. Quítale todos los negocios con los demás países y déjalo en embargo diez añitos y me llama a ver qué va a pasar. Esa es la admiración que yo le tengo al pueblo cubano. Se van a terminar rindiendo. Se van a terminar rindiendo. Se van a terminar rindiendo. Es que le cua. Es que le cua. Y esta gente, papi, lleva 60 años a 90 millas de Mickey Mouse. Aguantando, brother. Aguantando, cabrón. Eso está impresionante. Entonces, cuando tú ves eso a primera instancia, hermano, cómo es que hacen. Es la solidaridad que tienen unos con otros también. Eso ha calado la sociedad bastante, hermano. El compartir, el ayudarse. Bien, bien, bien sorprendente, hermano, de verdad. Otra cosa también es la reforma agraria. Ellos decidieron, obviamente, crecer comida y poder alimentarse ellos mismos. Porque lo que dice Ricky, en los 70 ellos estaban uva. La relación con los alumnos soviéticos iba bien. Y no te creas que esa relación nunca, no siempre ha sido positiva. Han tenido sus problemas también serios. Claro, claro. Serios. Pero la reforma agraria y la ayuda con la, obviamente, a la relación económica con la Unión Soviética, pues ayudó bastante. Cuando cae la Unión Soviética, que nadie se lo esperaba, obviamente Cuba se vio sola. 89, 90, ¿entiendes? Y ahí en 93 fue un periodo especial bien fuerte para los cubanos. Ahora mismo se puede decir que andan en otro periodo especial. Qué carajo, el mundo está apretado en muchas formas, ¿entiendes? Todo el mundo está. Así que, y esta gente ahí, papi. Ay, te mandan médicos para la China, te mandan médicos para aquí, médicos para allá. Es una cosa bien sorprendente. Yo vi una presentación allá, mano, del tratamiento que la medicina cubana hizo para el ébola. Mano, los mismos cubanos entrenaron a la Cruz Roja para poder bregar con el ébola en África. O sea, son cositas, mano, que tú dices, coño, mano, la cosa no... Hay demasiado talento. Hay talento, hay educación. No es un lugar perfecto, ¿me entiendes? La infraestructura está bien jodida. Sí, mano. Pero todo eso tiene su explicación. La Habana, especialmente La Habana Vieja, tiene su crisis, mano, de infraestructura. Una cosa cabrona. Hay muchas cosas cayéndose. Una pregunta, Dorito. A pesar del embarque que le tiene Estados Unidos, ¿hay algún país o algunos países que, como quiera, se pasan por las bolas del embarque y ayudan a Cuba de alguna manera? A Rusia, a China, a parte de China. Sí, Venezuela. Venezuela estuvo ayudando bastante. Después a veces aguantó la cosa. Venezuela siempre ha estado ahí, siempre han estado en compinche, ¿no? Se han ayudado desde Chávez en adelante. Los chinos en algunas cosas, los rusos en otras cosas. Otros países europeos que Estados Unidos no le va a hacer absolutamente nada, ¿me entiendes? Porque las relaciones son de turismo, Canadá también, los canadienses. Yo fui a un hotel en el Vedado y en Camagüey también, que había muchos canadienses. Pasando la cabrón, tú sabes. All inclusive, bebiendo normal. Sí, que eso se ve también, ¿entiendes? Pero no son todos los países, especialmente latinoamericanos, chachos. Se quedan lejos. México también hace sus cositas, pero no es una cosa muy... Hay un cantante cubano que estaba como que de promoción aquí en Puerto Rico, que se llama Ovi, no sé si se lo había escuchado. Él llegó a México, él cuenta la historia de él, que cuando él sale de Cuba, todos los países desde Sudamérica, Centroamérica, llega hasta allá, estuvo no sé cuántos años caminando, como que... Entonces Raúl lo cuenta, entonces él empezó cantando con música urbana, pero después canta un narco corrido de esto en México, con un chamaco que está bien pegado allá, y pegó. Entonces está aquí en Puerto Rico como que promocionando, sí que se yo. Y, mano, la historia que él cuenta, independientemente de la música, lo que él cuenta, mano, es bien fuerte, demasiado. Cuenta que la mamá de él es doctora, y lo que cobra son como 100 dólares mensuales. Allá él menciona lo de la salud, que es gratuito para todo el mundo, pero que las herramientas, las medicinas, o no hay, tienen que estar reciclando, como que desinfectando y volviendo a reutilizar. No hay medicina. Entonces, hermano, pues, lo estoy escuchando estos días, y el tipo tiene una historia súper dura, hermano, súper fuerte. Y me alegro que haya podido salir y haber echado para adelante, hermano, y saber el cambio, saber el cambio bien marcado, hermano. Y eso era otra cosa también que yo quería saber, hermano. Quería ver la gente que quería salir de Cuba, la gente que no. El por qué. Me topé más con eso en La Habana. La Habana es grande. ¿Que querían más salir que quedarse o quedarse más? Sí, y fueron dos o tres personas. O sea, no fue todo el mundo, pero lo noté más en La Habana. Y yo digo, diablo, hermano, ¿será porque es una metrópoli, tú sabes, dentro de Cuba? Son casi tres millones de habitantes, nada más en La Habana. Diablo. Es una ciudad grande, hermano. Es una ciudad bien grande. Y entonces el joseo, ya tú sabes. No, en La Habana no para. En La Habana no para. Los taxis, eso es el joseo todo el día. Y entonces ahí tú notas más el cubano como que quiere salir. Y entonces cuando vas a las afueras, cuando vas a ir adentro, ¿no? Y preguntas, papi, los ves más tranquilos. Y yo veo que es interesante esa combinación. En el documental que estaba mencionando ahorita, el muchacho que graba va siempre a casa de estos tres hermanos. Que ellos tienen una finca, brother, papi. Y los tipos tenían como 90 años. Una cosa, eran bien mayores, papi. Y los tipos seguían trabajando en la tierra, criando ganados. Y tú los ves y tú dices, diablo, estos tipos tienen 90 años y están a solas ahí. Y papi, ellos estaban como que casi sin comida, sin chavos, papi. Pero estaban relax. Esa es la cuestión, papi. Había echado para la cervecita, la comidita. Y vamos a seguir al otro día. Nos levantamos y seguimos. Normal, tranquilo. Y yo, diablo. Que él mismo lo resalta en el documental. Y es algo, papi. Es algo que la gente puede decir, mira, no como casi, papi. Pero es que tú ves al cubano saludable. Sí. Eso es algo que yo noté. Yo dije, hermano, yo quiero ver gente bien flaca pidiendo comida. Tú sabes, yo me tengo que esperar eso. Porque como me lo mencionaron, aquí la gente está a muerte de hambre. Y ese no fue el caso, hermano. Ese no fue el caso. Yo era la persona más flaca donde quiera que yo iba. Donde quiera que iba. Mira, mira. Los primeros cuatro días yo me quedé en un lugar se llama Caimito. A 45 minutos de La Habana. Y había un campamento que se llama Juan Antonio Mella. Campamento Juan Antonio Mella. Y ahí van todas las brigadas internacionales. Había una del Medio Oriente. No era Palestina. Era otro lugar. Otro país. Había gente de Austria. Estábamos nosotros de Puerto Rico. Y entonces me tomo con un empleado de allí. Gordito, papi, piponcito. Colorado. Y yo, mira, ¿cómo es la medicina aquí? Y yo lo demás ahí preguntándole. Él me dice, mira, esa cuestión de que aquí la gente no come. Tú me miras a mí. Tú me entiendes. Papi, no estamos hablando de un hombre rico. ¿Entiendes? Estamos hablando de un cubano común y corriente. Y me dice, mira, yo padezco diabetes. Y en Santi Espíritu hay una clínica. Para que sepas cómo se brega con la diabetes en este país. Que yo puedo ir. Y gratuitamente en 21 días a mí me bajan la... Me anivelan el nivel de azúcar. Me tienen haciendo ejercicio. Me alimentan. Si voy a llevar a alguien, pues esa persona paga a mitad de precio. Y si llevo a la familia, pues tienen que pagar. Pero si vengo solo, es gratis. ¿Me entiendes? Porque es algo de la salud. Sí, sí. Y me dice, mira, a veces no hay bistec, pero siempre hay pollo. Cuando no hay pollo, pero hay lechón. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados de tenerlo todo siempre. ¿Me entiendes? Pero tú no comes bistec todos los días. Tú no comes pollo todos los días. ¿Me entiendes? Tú no comes seis huevos al día tampoco. ¿Me entiendes? Y entonces ellos comen lo necesario. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, para nosotros eso es poco. Para nosotros eso es morir de hambre. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y la cuestión de las libretas, mano, que la gente va y compra. Eso es lo que el gobierno le provee. Ok, el gobierno le provee unas libretas para que ellos consigan comida. Pero por el lado tú puedes comprar si tienes chavos. ¿Me entiendes? Que no es que yo dependo de esta libreta nada más. Sí, sí. Son cositas que fui viendo y yo dije, mano, esto no es como me lo pintaron. No es perfecto, pero tampoco es como me lo pintaron. Pablo, tengo dos preguntas. La primera es, sé que allá hay mucha propaganda socialista. A diferencia de nosotros, es una propaganda de consumo. La pregunta es si de verdad hay esa propaganda que tanto uno ve. Y si te impactó o te incomodó. Y la segunda era, este, eso mismo, ¿sabes? ¿Cómo pudiste bregar? Si después que estuviste varios días te acostumbraste o cómo fue la cosa. Tremenda pregunta, mano. Mira, está por todos lados, mano, la propaganda. Hasta la victoria siempre, tú sabes, consume lo necesario. Pero esa de la, hasta la victoria siempre, papi, la vi demasiado. Y sabes una cosa, papi, yo cambié de opinión tres o cuatro veces en un mes. En cuestión a, 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 cómo sentirme con esa propaganda. No me gustó al principio. Fue era demasiado. Acuérdate que nosotros venimos de un país capitalista. De lo que te van a promocionar la Coca-Cola, AT&T, la mejor red, tú sabes. La Volvo, la Volvo con el Sprint. O sea, cualquier, 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 cualquier anuncio de mierda de, de cualquier producto. ¿Me entiendes? Pero en Cuba es al revés. En Cuba no es de producto. En Cuba es política. ¿Me entiendes? Y, y yo decía, yo me montaba en la guagua, me bajaba, lo veía. Me montaba en la guagua, pasaba por un lugar, lo veía. Miraba para atrás, lo veía. ¿Otra vez? Y esto está, esto está en tu lado. Y si no es el gobierno que lo pone, es una pancarta, es una pintura de alguien con el Che y lo demás. Y entonces, el verlo tan repetido, mano, me, me dio un shock cultural. Porque yo nunca había visto algo así. ¿Me entiendes? Y yo decía, ya lo mano, esto es demasiado. Pero pasaron las semanas, las dos semanas, las tres semanas, el mes. Y yo dije, papi, si no fuera por esa propaganda, se cae la revolución. Si no, si no fuera por esa repetición, para acordarle a las generaciones que no vivieron la revolución cubana, se cae, brother. ¿Me entiendes? Ellos están constantemente educando, educando. Papi, no te creas que allá la información no llega, de que ellos no saben lo que está pasando en el mundo. Eso es mierda también. Yo fui a un, a un asilo, mano, de gente mayor, de gente mayor que su familia los abandonó. O sea, la familia los dejó y se fueron para, se exiliaron a los Estados Unidos. O para cualquier otro país. Y eran muchas viejitas y viejitos, pintaban, estaban saludables, pero era un lugar donde cuidaban ancianos. Lo primero que me preguntaron cuando entré, mira, ya llovió en Puerto Rico. Y yo, pero ve acá, ¿llovió el de qué? No había una sequía en Puerto Rico. ¿Usted se acuerda de la sequía desde el 2016? Sí, 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 claro. Que no llovía y los lagos empezaron a secarse. Ellos sabían eso ya, mano. ¿Me entiendes? Sí, mano. A lo mejor no llega tan rápido, pero llega. Mira lo que pasa. A nosotros nos llega demasiada información. Y de toda esa información, muchas cosas son mierda. Muchas cosas propagadas. A ellos consumen, a ellos les llega lo que es. Los filtran, papi, y les llegó. Papi, de que no hay HBO y todo eso, eso es mierda, mano. Yo prendí el televisor en La Habana y había HBO, estaba viendo Bill Maher. Ah, ok. Había un ESPN. Tú sabes, son cositas que le dicen a uno y uno se las cree, mano, hasta que vaya y lo ve. Y en el mes, mano, en el mes que estuve, yo esperé que alguien me pidiera dinero, brother. Ni una persona. Y en ningún lado, mano. En ningún lado. Y un señor, un señor en Trinidad, la ciudad favorita, mano, Trinidad, y les explico por qué ahorita. Llegó con un cigarro en la boca y un cigarro en el bolsillo. Y me dice, mira, yo te doy este cigarro por un peso. Me dice. Y yo, claro, papi, pero ese cigarro vale mucho más que eso. Tú me entiendes. Le dije, ¿dónde está la lógica aquí? Ese cigarro, papi, es un cigarro artesanal. Cubano, ¿entiendes? Yo lo puedo vender por 500 pesos en Puerto Rico. Y entonces salió una señora, se llama Dominga. Bien militante ella. Y ella me dice, no mendigues, le dijo. No mendigues. Eso vale más que un peso. ¿Por qué estás pidiendo un peso? ¿Qué va a ser un peso en tu vida? Le dijo. Y el tipo bajó la cabeza y ella le dijo, si necesitas algo, ve al CDR. Ve al CDR. ¿Qué es el CDR? El Comité de Defensa de la Revolución. Estos son locales, mano, que parecen casas, pueden ser una oficina. Eso está como aflajeado, mano, dentro de la sociedad. Y esos lugares sirven para, si a Ralfi se le quemó la casa en Cuba y no tiene ropa, pues esta gente le da la ropa. ¿Me entiendes? Y rápido le hacen el papeleo para mudarlo a otro hogar. Porque pues perdió la casa. Y en Cuba, mano, es un derecho constitucional tener techo. Así que tú no vas a ver a nadie deambulando por ahí. Eso es algo que a mí me sorprendió, papi, veniendo de Santurce. Tú sabes que a cada dos minutos ves a alguien pidiendo dinero. Alguien cabeceando. Tú sabes. Bien cabrón. Bien cabrón. Con la manteca. Ajá. Papi, eso no se ve en Cuba. Y eso a mí me sorprendió, mano. Y fue un shock. Y yo, ¿qué carajo es esto, mano? Que yo no veo a nadie pidiendo dinero en la calle. Tú sabes, una cosa sorprendente, mano. En la ciudad es más grande, mano. Tú sabes, una cosa bien, bien, bien chocante. Y entonces el CDR es eso. Y es bien difícil, mano, que a alguien le haga falta algo. Entonces nos topamos con otro señor en Trinidad y le dimos la, no la queja, pero le contamos. Y él me dice, persona que me diga en Cuba que no come, yo le pego un pescozón. Mujer o hombre, le pego un pesco así mismo. Le meto una galleta por la falta de respeto, porque hay gente, papi, que se la vive. Hay gente que se la vive, que dicen, no, papi, esto es a pulmón que estamos aquí. Bregando. Y tú no ves esa necesidad, mano. Tú sabes, ahora tú los miras y obviamente no tienes los lujos que tú tienes. No tienes los lujos que tú tienes. Las casas no todas son como la de Puerto Rico, ¿me entiendes? Pero cuando tú tomas todo bajo consideración, es un país del Caribe donde llegan huracanes, que tienen un embargo económico. Y lo demás están haciendo bastante, bastante resistente, hermano, y organizado para poder sobrevivir. Tú sabes, y nada, y el CDR es recibido también para la seguridad. Si ellos me cogen a mí con droga, por ejemplo, rápido llaman a las autoridades en la provincia y de ahí llaman al gobierno arriba y de allá arriba llegan las instrucciones. Papi, en un par de horas te arrestan y no sales del lugar. Wow. ¿Me entiendes? Es que tiene una seguridad, hermano, que sin cámaras y sin... La gente misma se protege. La gente, mira, mira, vi a un turista medio extraño contar cosas. Papi, llega la policía, en menos nada. Sí, sí. Bueno, ya no se puede comer mierda para eso. Ellos protegen los... Oye, y entonces, fuiste a sitios turísticos, me imagino, ¿verdad? También, también. Y, bueno, yo por lo menos he visto un par de cosas que dicen como que de los grupos musicales de allá, que se juntan estos tres, cuatro personas excelentes, cantando, tocando, y como que tú vas en los sitios turísticos y como que tú vas a ver varios, y de ahí sale mucho talento bueno. Y, bueno, y lo que he visto es que hay buen talento. ¿Qué viste por allá así? Mucha música, hermano. En cuanto a esquina, en cuanto a hotel. Eso me acordó a un músico que yo conocí en Salinas, en Puerto Rico. Llegábamos en un colmadito, se llama La Casa de Siquín. ¿Cómo que se llama Siquín, Ralfi? El colmado de Siquín. El Siquín o La Casita, en la Pasa del Mercado. No, no, no era La Casita. Es ambas, de hecho. La Casita y Siquín también. Pero Siquín tiene un nombre. Ah, el colmado de Siquín. Algo así. Pero todo el mundo le dice Siquín. Ahora llama a este colmado Siquín. ¿Siquín? O sea, Siquín. Perdíate de ese Siquín. Sí, sí. Le pusieron, le pusieron como la gente le llamó. Pero papi, había un músico de Cuba que jangueaba con nosotros allí. Y el tipo se fue para Cuba de nuevo. Y le preguntó, hermano, ¿por qué vas a volver para Cuba? Allá guiso más que aquí. Ah, bueno. Habla músico. ¿Ves ese tipo de cosas? Él era músico, ok. Músico. Papi, eso se ve en todos lados, este, Ricardo Joel. En los restaurantes, en los hoteles, los tríos, este, tú sabes, los conjuntos estos. Pero son buenos. Son buenísimos, hermano. La música cubana, hay que darle muchas gracias, hermano. Puerto Rico le tiene que dar muchas gracias a los géneros cubanos. Este, y a dónde ha llegado, ¿entiendes? Pues la salsa está compuesta mayormente de, 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 de géneros de allá. Entonces, son bien orgullosos, papi, para la música. Sí. Bien cabrón. Y ustedes saben que esa salsa que ustedes cantan, tiene esto y lo otro. Yo sí, eso viene de aquí, eso yo lo sé. Tú sabes, pero, pero la tocan bien. Bueno, los bolicos la tocan bien, tú sabes. Es como Cortijo. Cuando yo conocí al hijo de Rafael Cortijo, él me contó que fueron a Cuba y lo demás. Y entonces, para esos tiempos eran más orgullosos todavía. Y le bajaron al Cortijo con que, con que esa rumba, esa rumba de ustedes. Como que, la saben tocar bien. Y entonces, Cortijo le contestó como que, mira, yo toco lo tuyo, igual o mejor que tú. Pero tú no tocas lo mío, tú no tocas lo mío, tú no tocas lo mía, tú no tocas dos maniplenes. Y, papi, Cortijo, cortijo no estaba fácil. Ajá. Y entonces yo les dije, mira, esto no es cuestión de nacionalizar las cosas, papi. Tú sabes, esto es, adelante es raíz africana, para empezar y adelante. Todo lo que se toca con tambores, para empezar, ¿me entiendes? Entonces, pues, nosotros la cantamos bien, mano. ¿Entiendes? Y Nueva York, pues, la, 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 la mercadeó, papi, explotó en Nueva York. Y eso fue lo que sucedió y ya. Pero, pero sí, son muy orgullosos de la, de la, de su música, mano. Y de, de la, de la educación también. Y nada, mano, no, no es un país perfecto. No es un país perfecto. Es una cosa que no todo el mundo se acostumbraría, acostumbraría a vivir allí. Yo, yo me orienté en el papeleo, mano, para, para vivir un año allá. Eh, pero, obviamente, pues, estaba estudiando la maestría y tenía a Lidani, o sea, a mi novia en Puerto Rico y el viejo también. Sí, sí. Yo no podía tirarme esa loquera. No podía tirarme, papi, pero gana no, gana no me faltaron de quedarme un año. Sí, sí. Y me sacaron papeles y me explicaron cómo hacerlo. Y yo dije, a lo papi, un año por acá estaría. O sea, porque pasó el tiempo, mano, y la vida es tan simple que yo decía, papi, esto es lo que yo quiero, papi. Para mí, yo me gustaría vivir así. Sí, sí. Lo necesario. Esos son mis valores. Eso es lo que pasa con Cuba, mano, que depende de tus valores, depende de tus posturas políticas, depende de tu educación también. Vas a ver a Cuba de una forma o de otra. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo fui a educarme allá y fui a ver cómo es el modo de vida allí. Y me encantó, mano. A mí se me haría bien complicado. A mí también, no te creas, Ricardo. Se me haría bien complicado. O sea, como yo soy con los baños. ¿Eh? Es para empezar por ahí. Chacho, papi, los baños, eso fue una lucha. Yo sin comer miel a los baños, pai. Sí, para. Yo sin comer miel a los baños. Y entonces, el campamento, los primeros cuatro días, el baño estaba chévere. El baño estaba chévere. Había unos salvajes de Bélgica, de Ponce, que orinaban en el lavamanos, pero aparte de los mismos boricuas. Yo, papi, ¿qué tú vas a hacer? Habiendo cuatro inodoros ahí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No puedo bregar, no puedo bregar. Complicado. El lavamanos, sí. No, no, pero eso son porquerías ya de la gente, tú sabes. Pero los toiles tenían asiento, o sea, tenían el, la tapa, tenían tapa. Sí, sí. Y yo, pues, esperaba que todos estos salvajes se bañaran y salieran del baño, y yo a las una y pico de la noche, de la mañana, pues, me metía y me bañaba. Papi, la calor está heavy. Cuba, peor que en Puerto Rico. Es más fuerte. Es más fuerte en verano. No, en verano, tiene mucha montaña. Es que, como al no tener tanta montaña, Cuba, la mayor parte de la isla es valle. Papi, el sol te da, es calor sin humedad. Puerto Rico es húmedo, por allá es como que seco. Es algo extraño, hermano, es como Florida. O sea, que se pone bien difícil. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que yo llevé, yo llevé cuartos y ticheres, papi, y sudaba todos los días. Sí, yo para yo sudaba hay que jalar. Exacto. Tú no sudas, ¿no? Y la calor está heavy. Papi, pero el agua bien fría por la noche y me bañaba cuando salían los salvajes estos de... Y las europeas también, que se bañaban con los hombres. Ya, los... Sí, los baños de ellas se llenaban, y esta lucha yo no me la voy a buscar ahora, déjame virar. Y los olores. De esa europea, ¿estaban chéveres? No, papi, no, yo no liro. No va a ser que lo suficiente para oler nada. Que manaban, que manaban unos... No sé, Ricardo Joel. Pero, papi, cuando empezamos a viajar, papi, un día yo estuve 14 horas en una guagua. Así de grande es Cuba. Papi, los tuiles no tenían asiento, papi. Y no lo habían dado. ¿Qué era, en fotos? No, 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 era un inodoro normal. Lo que pasa es que no tiene etapa. Ah, ok. ¿Me entiendes? Y yo para sentarme, papi, en ese revolú... Hola, hola. No, no, papi. Chacho, papi, no podía. No podía bregar. Y que no hay monte, que no te puedes tirar para el monte. Yo prefiero el monte, pero tampoco había monte cerca. Me van a ver donde quiera que me ñangote. No estamos en la India tampoco. Yo no te he acostumbrado a eso tampoco. Pero, papi, para que tú veas las diferencias culturales, hermano, de verdad. Y ellos están bien acostumbrados a eso. No saben, no conocen más nada. Oye, llegaste a pasar por... Yo vi un sitio, creo que un pueblo se llama Santiago, que hacen café. No fui a Santiago, hermano. Que de las cosas más famosas que tienen es el café. Sueltamente que es bien bueno. Sí. Yo compré café allá. Me llamó la atención. Yo compré café, le envié al viejo, a mis hermanos. ¿Y cuál le gustó el café? Sí, sí, sí. El café y el chocolate allá es bueno también. Tienen un chocolate bien bueno. Sí. Y, hermano, pues sí, hermano, las tapas, para terminar la historia de las tapas. Pues yo pregunté, papi, ¿qué está pasando con las tapas de Tobler? Y me dice, mira, lo que pasa es que es un producto americano, en su mayoría. Es un producto americano. Bueno, entonces, para nosotros comprar una tapa, doyles esas bien caras. Se nos baja el mes completo de la mensualidad entera. ¿Me entiendes? Entonces no tenemos tapa por eso. Y entonces hacer un producto americano no llega a Cuba. Es bien difícil. ¿Me entiendes? Que ya tú estás viendo cómo la política y las relaciones económicas con Cuba y Estados Unidos les afecta a ellos, sus vidas personales. Todo, afecta a todo, hermano. Todo, afecta absolutamente todo. El que la persona que diga, hermano, a mí no me importa la política. No quiero saber, está fallando en entender un montón de cosas en su vida diaria. Porque no está viendo cómo las afecta personalmente, ¿entiendes? Sí, sí. Y eso es lo que sucede en Cuba con la jodida tapa del Tobler. Tú sabes. Yo, papi, para sentarme, pues iba en los hoteles que nos quedábamos. Y para orinar, pues iba a todos lados, papi. En una por poco morina encima, en báyamo. Macho, papi. Estaba en la guagua muerta. Y esta gente no se quería bajar del agua, güey. Yo, mire, vamos a bajarlo, papi. Yo me emeo encima. Yo me emeo encima. Yo cuando tengo que ir, tengo que ir. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Sí, porque tengo que bajarme del agua. Voy a averiguar dónde carajo hay un toile. ¿Entiendes? Es una ciudad que yo nunca había ido en mi vida. Y nadie me sabía contestar dónde carajo están los baños. Entonces me metía en colmado, tú sabes, en todos lados. Y yo, mira, yo ya acabo de llegar. Me acabo de, acabamos de llegar. Yo no sé de qué ciudad. Necesito un baño urgentemente, por favor. Ya bien por acá, allá atrás. Y entonces, pues, fui al baño. Y entonces llegó un don que andaba con nosotros, apurado. Y me dice, Paul, esto es muy importante. Hay que andar siempre con papel. Porque tú nunca sabes. Y yo, ¿tá bien? Entonces yo estoy bien preparado, papi. Yo ando con unas mochilas preparadísimas. Papi, ese don se sentó en ese toile como si nada. Y yo no sé cómo él puede. Yo no sé cómo él puede. Yo no podría. Yo no podría. Pero tú sabes que, Chamil, es tan mental que yo aprendí a apagar ese switch cuando viajo. Hay que apagar ese switch, brother, y bregar con lo que hay. Tú sabías, así te disfrutas el viaje mucho más. Pero papi, si te pones con la comemierdería, tú me entiendes que vas a sufrirte un mes. Vas a sufrir un mes entero. Yo sufro, yo sufro. Sí, y nada. Pero papi, pues, logré apagar ese switch y me disfruté el viaje. Me disfruté el viaje y conocí un montón de gente. Había una actividad musical slash política. Y entonces había una caminata de no sé de qué carajo. Y había gente como en los balcones, mirando los boricuas llegar y lo demás. Y yo, tú sabes, soy metido. Me acerqué a una de las casas. Papi, yo te veo la cara de como que me estás como que invitando. ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? Sí, ¿qué hay? Tú sabes. Entonces me acerqué a una familia, papi, y me dieron café en la sala de la casa. Nos sentamos a hablar. Y tú sabes que yo lo con cojones. Estuvimos hablando un rato. El grupo se me fue. Y yo no los veía. Ya, que se joda. Escojo después. ¿Qué va a pasar? Que me quedé en Cuba ya un tiempo más. ¿Estuviste cuánto allá? Un mes. Un mes, hermano. Un mes entero. Un mes entero. Los últimos cuatro días estuvimos en Santo Domingo porque era ese año. La celebración era. Santo Domingo era el anfitrión. Y era pues abogando obviamente por el. Para que reedicaran el embargo. Y entonces pues tuvimos cuatro días en República Dominicana, en Santo Domingo específicamente. Antes de volver a Puerto Rico, pero el todo casi todo el mes de julio en Cuba. Oye, ¿y viste algo de deporte por allá o no viste nada de deporte? Fui a un parque de pelota. Los chamaquitos jugando siempre. El balompié está creciendo mucho allá. Allá. El balompié. Y algo de la seguridad, papi. Yo vi chamaquitos de ocho, siete años jugando balompié a las una de la mañana, dos de la mañana. Sí. Normal. Como si nada. Normal. El que toque un niño allí. Se va a ver bien fea, hermano. De verdad. Porque la gente nada más te va a dar una pela de siete para el cojón. La gente nada más te va a dar una pela de siete para el cojón. Y después viene la autoridad y que Dios te coja confesado. Porque ahí a lo mejor ahí te guindan pa'l carajo. Tú sabes. Porque ya violaste a un menor. Y bueno, una de las cosas que me motivó también ir para allá. Una amiga de mi novia, que de hecho es seguidora también del podcast. Saludos a Unaida. Ella viajaba mucho allá a Cuba, hermano. Entonces ella me decía, mira, como mujer, yo nunca me he sentido tan seguro en un lugar estando agendía que en Cuba. Tú sabes, en Cuba puede haber una mujer agendía y no va a venir un hombre a venir a violarla, papi, porque es que si se enteran. O sea, no se ponen con esa. Espera, ¿y probaste el corp por allá tú? Claro. ¿Qué tomaste? ¿Había whisky? La cerveza y el ron de ellos. ¿Había whisky? Había whisky, pero no, tú sabes, el Jameson. Ah, lo de los normales. Yo cuando viajo me pongo a probar lo que el país ofrezca. Y probé un trajito, se llama Canchánchara. Y hay una barra, es como un shot. Ok. Con miel, limón, un montón de cosas. ¿Sabe cómo se oye? ¿Sabe? ¿Sabe bueno, hermano? ¿Sabe cómo se oye? Yo creo que entiende cómo se oye. Y te da a los otros demás, yo creo que te da duro. La probé en Trinidad y había una barra que se llamaba así, Canchánchara, abierta a 24 horas. En Trinidad. Es mi ciudad favorita, Trinidad. ¿Te acuerdas de nombres de cerveza o de rones de allá? Habana Club, de ron, lo que era Bacardí antes. La cerveza no me acuerdo, hermano. Probé un montón de cerveza, pero no me acuerdo de los nombres. Eran de allá, eran de allá las cervezas. Oye, Pablito, una pregunta. ¿Qué han hecho con todos esos hoteles y casinos que la mafia italiana americana han construido en los 40 y en los 50 capos? ¿Con eso están abandonados? Casinos no hay. Yo no vi casinos ninguno, pero los hoteles pues se quedaron con ellos e hicieron sus propios hoteles. Otros hoteles son edificios gubernamentales. Le dan uso a todo. Las embajadas también. También son edificios ya... Sí, hay embajadas, montones de embajadas en Cuba, pero las de los países que se fueron pues se convirtieron en embajadas de otros países o simplemente edificios gubernamentales, hospitales también. Exacto, hospitales, cosas así. Pero siguen construyendo hoteles y todo allá. Oye, y la relación que tiene Cuba con Ernest Hemingway, porque Ernest Hemingway creo que vivió ahí los últimos años de su vida y él amaba Cuba y él es un personaje creo que allá. Es una personalidad respetada allá, ¿o no? Se quedó frisado malito, mira qué lindo quedó. Y ahora, 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 ahora. Y eso yo lo corto, eso yo lo corto. ¿Escuchaste la pregunta o te la repito? No, te la repito. En ese Hemingway creo que vivió los últimos años de su vida en Cuba. O sea, te hablaron de él o cómo es la relación de los cubanos allá, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, nada, que él viajaba mucho para allá y escribía, pero lo de Hemingway, Hemingway nunca, la política nunca fue su fuerte. Y entonces se enamoró de Cuba como cualquier otro, otros extranjeros, ¿no? Los Beatles le encantó Cuba también. Hubo muchos artistas que le encantó Cuba. Y entonces se quedó, se quedó allá viviendo los últimos años de su vida y ellos lo mencionan mucho. Mira, Hemingway vivió en este apartamento, jangueaba en este cafetín, en ese viaje. Los Beatles vinieron aquí y lo demás. Benimoré se pasaba acá. Ese tipo de historia. Me hablaron mucho de Louis Armstrong también. Eso me sorprendió bastante porque Louis, cuando era joven, fue invitado por el ejército a tocar en la banda del ejército americano. Cuando ellos entraron a Cuba, pues Louis Armstrong fue y tocó, no como artista individual, sino en una banda. Y entonces había una relación pues bien comercial, bien importante entre entre Louisiana y Cuba. Y entonces había un ferry que iba desde La Habana a New Orleans todas las noches, todas las noches. Ahí es que se desarrolla el latin jazz con los artistas cubanos que llegan a Louisiana y vuelven. Y entonces emigran a Nueva York y el boom este del jazz como género musical en el siglo XX. Muchos socialistas de Inglaterra, mano, hay un autor que murió hace unos años, que decía que la revolución más impactante del siglo XX fue el género del jazz, de cómo arropó el mundo y de dónde vino, ¿no? Vino de personas pobres afroamericanas. Pero como quiera se quedó con todo, mano, al nivel de que es un estándar en las universidades de música. Por eso, tú sabes, el jazz bien importante, bien importante, pero pero nada, mano. Yo estuve cuatro días en Caimito, en ese campamento y después fue viajar, viajar Santa Clara, Santi Espíritu. En Camagüey estuve una noche, quise estar más tiempo en Camagüey. Si vuelvo, me gustaría ir porque esa es la meca de la medicina cubana. Ahí hace muchos experimentos, la medicina, ahí es que la prueban y lo demás. Y, mano, mucho por contar, mano, un mes completo es bastante, es bastante. ¿Y la comida? Riquísima. Comen arroz con cojones, mano, eso sí. Es el país que más come arroz por capital en el mundo. ¿Verdad? Los cubanos. Tanta, tanta arroz, mano, comen tanto arroz que le compran arroz a los americanos. O sea, ellos lo hacen y le siguen comprando. Y le siguen comprando a los gringos arroz. Cachimiro, porque tú sabes que no, las relaciones no son. Sí, sí, sí. Papi, esa gente come arroz todo por las mañanas, por el mediodía, por las tardes. Tienen dos tipos de. ¿Cómo son más malos los desayunos y eso? Porque siempre como que varían. Sí, mano, es más como comer un almuerzo. Ok. Como comer un almuerzo. Este es como comer un almuerzo y bien, bien chévere, mano. Cuba, de verdad. No es para todo el mundo. Obviamente el que vaya para allá a buscar comodidad, aire acondicionado, entonces donde quiera que se meta, que no haya moscas. No vaya, no vaya a Cuba. Tú sabes, hay que ir para por lo que ofrece, ¿entiendes? Ver un Chevrolet 57 con motor Hyundai, eso está cabrón. Eso está bien, cabrón. Cuba tiene que tener los mejores mecánicos del mundo, muchachos. Los mejores mecánicos del mundo. Tú sabes, una cosa impresionante. Ver una escuela de cuatro estudiantes, papi, un monte adentro en Santa Clara. Una escuela como que no comen mierda. No comen mierda para la educación. Nosotros pasamos por una escuelita, una estructura humilde, un techo humilde. Mira, esto aquí es una escuela de cuatro estudiantes, porque en Cuba la ley constitucional dice que si el estudiante no puede llegar a la escuela, la escuela llegará al estudiante. Ok. Y papi, eso es monte adentro. Wow. Te estoy hablando de que eso es monte adentro. Y yo, vete para el caro una escuela acá arriba, mano, porque hay dos o tres gatos. O sea, que nadie se va a quedar sin educación. Eso me gustó mucho también. Y, mano, es un lugar bien parecido a Puerto Rico, la gente. Especialmente fuera de La Habana. Hay lugares donde no hay acento, el acento está habanero. Parece a nosotros hablando, mano. Sí, sí, sí. Parece a nosotros hablando. Pero un lugar bien chulo, mano. Y en Santa Clara, mano, se ven los tiros todavía del batallón del Che Guevara. O sea, el teatro de Santa Clara todavía tiene tiros al frente del edificio. Ellos lo dejaron así, recordando. Y hay una palma allá que tiene un boquete en la parte de arriba. Pero un boquete perfecto. Y fue que cuando la revolución, obviamente la palma era más pequeña, le pegaron un tiro. La palma siguió creciendo y ahora el Joto está bien arriba. Y vete pa'l carajo, mano. Está brutal. Y las historias del Che, las historias de esta gente cuando se metieron a la Sierra Maestra. Eso es impactante, mano. Impactante las historias. Y fui a Granma también, por donde entraron. Y le metieron las manos el ejército de Batista. Pero la gente bien chula, mano. La gente bien abierta. La gente duerme con las puertas abiertas. Esa pendeja con ventanas abiertas. Esa pendeja de que me voy a encerrar por la seguridad. Me vengan a matar o me vayan a... Eso no se ve, mano. Eso es algo que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. En La Habana, pues hay que tener más cuidado. Pues La Habana, obviamente, es una ciudad grande. Más turístico. Papi, me perdí en La Habana. Eso era bueno contarlo, mano. Me di una perdida. Porque yo, por la investigación de la maestría, pues había un lugar que se llamaba Casa África. Pero yo no sabía que había en dos lugares que se llamaban Casa África, en fucking Havana. Y entonces me llevaron a la que no era. A la que no era, papi. Y estaba lejos de La Habana Vieja. Y el grupo entero estaba en La Habana Vieja. Y entonces los que me dieron pong eran unos reporteros, no eran ni taxi. Me dieron un número, un papel. Cualquier cosa que te pase, cualquiera te da un teléfono y me llama. Y yo, chévere. Me entro a Casa África y pregunto. Y ella me dice, mi amor, ¿estás en la que no es? La Casa África que tú estás buscando es en La Habana Vieja. Y yo estaba por el Vedado, por allá. Papi, te estoy hablando que es lejos. Es lejos. Hablo. ¿Qué yo hago ahora? Ella me dice, pues cógete un taxi. ¿Y dónde están los taxis aquí? No sé. Pues vas a bajar esta calle, dobla a la derecha y lo sigues caminando. En dos cuadras vas a ver una placita de taxi. No es chévere. Y dije, diablo, puñeta, estoy perdido en Cuba. Pero se siente cabrón. Me sentía cabrón. Me sentía bien. Caminé, papi, doblé a la derecha y cuando yo empecé a ver las cuadras allí y dije, vete pa'l carajo, papi. Estos son tres cuadras en Puerto Rico fácil. Y está calor y yo no había taxi. Caminé una cuadra, caminé la segunda y dije, diablo. Y entonces llegaron los taxis. Me monté en uno, me botaron de uno. Día, diablo. El señor me dijo, yo no voy pa'lá. Ya no voy. Vete pa'l carajo. Y me bajé y yo dije, diablo, mano, qué extraño. A lo mejor si me hubiera dicho que era boricua, quizás me llevaba. Y pues fallé en eso porque muchos de ellos me confundieron por cubano. Pensaban que yo era de Santiago. Ok. La gente de Santiago, pues, es más oscura y habla como en Puerto Rico, mano. Son prácticamente iguales. Y entonces, este, me monté en otro taxi, un don. Papi, un don de setenta y pico de años encima. Era un Ford del 58. No tenía aire acondicionado. Una cosa cabrona, brother. Yo dije, diablo, mano, yo nunca me monté un carro tan viejo. Y ese don guiando en La Habana, eso, una locura, mano. Una locura. Se trepaba en las aceras. Tú sabes. Y las mismas quejas, mano, que en todo otro país. Mira esta carretera. Revolución Cubana. Llevan dos meses ahí. Bregándolas a la calle. Tú sabes. Y papi, pero si te comes una luz, la gente se encabrona. Si te comes una luz. Mira, cojones. Decidí porque si te falla el carro, loco, te llevas a alguien enredado. ¿Me entiendes? No, Dios. Cosas, mano, cosas así impactantes. Y son bien progresistas, pero al mismo tiempo el pasto, por ejemplo, allá, no hables de marihuana en Cuba. Te llaman la atención a las millas. En una barra me dijo, no, mira, hermano, si a nosotros nos cogen, hablando de la marihuana esa aquí, nos llevan a los dos arrestados. Yo, mira, brother. Mala mía. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Es que, hermano, no era ni culpa mía. Los mismos cabrones delegados que nos recibieron me montaban el tema. Entonces yo les hablaba y entonces me regañaban. Entonces no hablemos de esto entonces, puñeta. Tú sabes. Hay que ir, hay que ir a Cuba. Pero hay que ir, hermano. Hay que ir. Es un lugar bien lindo. La gente es bien linda. Y es lindo, hermano, preguntarle lo que sea a ellos. Yo iría como una semanita. Una semana no está mal. Una semanita. Para que jodas en La Habana. Te llevo al callejón de Amen. Eso rumba todos los domingos a las tres de la tarde. Mira, le presentas al superman cubano. No sé si escuchaste esa historia. Claro que sí. Se lo presentas al superman cubano. Bueno, no creo que esté vivo, pero no está vivo, ¿no? Pero es una leyenda, cabrón. Literal, es una leyenda. Es una leyenda. Una leyenda urbana. Sí. Sí, pero hermano, uno cuando uno va y absorbe todo lo que Cuba te ofrece, uno puede entonces respetarla más. ¿Me entiendes? Ellos nos quieren un montón. Es el país con más estatuas de boricua que cualquier otro país en el mundo. ¿Cómo tú sabes? Ahí yo fui a una placita que tienen a Betance, un busto de Betance. Tienen escuelas, se llaman Pedro Alvisus Campo. O sea, ellos están, ellos se acuerdan, hermano. Y nos quieren un montón. ¿Tú sabías que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro a las dos alas? Y yo sí. Eso lo dijo Martí, ¿verdad? No, no, no. Eso fue Julia de vulgo. Ajá. Y yo sí. Y así, papi, esas conversaciones, entonces tú las arrancas preguntando y ellos te contestan. Lo que sea, que esa cuestión del miedo, eso hay que cogerlo con pinza, hermano. Hay que ir y observarlo. Coño, hermano, de verdad que llama la atención ir, hermano, y tremendo, hermano, tremendo, tremenda charla de Cuba, brother. Aprendimos un montón y lo que nos falta todavía por hablar y conocer. Lo que nos falta, hermano, sí. Yo pensaba que me iban a preguntar más cosas negativas. Y yo, déjame ver lo que puedo contestar, lo que sé, tú sabes. La droga, si la droga existe, la droga existe en Cuba, sí, claro que existe, la droga existe en todos lados. Todos lados. Pero no es como en Puerto Rico, no es como en Estados Unidos, que yo voy a una esquina, pido perico y ya me lo dan así de fácil. Eso no es así tampoco. Sí, sí, sí. Se bebe con cojones, eso sí. Se bebe con cojones. Ahí, ahí, ahí imagino que también las leyes son más, se hacen más valer que acá. Y las discusiones en público son preciosas, ¿verdad? Si alguien pisó a alguien, de la forma que discuten, es lindo verlo. Bueno, papi, gracias, gracias por todo, por toda la información, brother, de verdad que es súper interesante y de verdad que el que lo escuche le dan ganas de visitar y conocer lo que escucha. Sí, sí, hacemos otro episodio, mano, y me preguntan más cosas. Seguro. Seguro. Seguro en ese mes, papi, pasaron montones de cosas. Sí, sí. Que sé que podemos hablar más. Sí, seguro. Las confusiones mías también, porque yo fui a aprender mucho de política también, tú sabes, así que cerramos y volvemos para la próxima. seguro. Bueno, mi gente, de nuevo, Pablo, te agradecemos, ¿verdad?, por darnos tu experiencia. Nos tiramos otro episodio y hablamos más profundo sobre lo que aprendiste allá, lo que, las persecuciones que pudiste confirmar lo desmentir. Este, mi gente, de nuevo, recuerda, nos pueden seguir en las redes sociales como la Mogoya PR, en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Apple Music, Twitter, Twitter está muerto, muerto, muerto. Le damos cariño después, chacho, vamos a arrancar nosotros primero. El Twitter lo uso yo para ver culo. Nada, mi gente, este ya es el primer episodio, ¿verdad?, del nuevo formato de cómo vamos a lanzar los episodios de ahora en adelante. Pues vamos a estar la regalante si uno de nuestros miembros odio, por razones ajenas a él, por razones personales, él no va a poder seguir con nosotros por el momento, uno nunca sabe si puede cambiar. Lo queremos igual, obviamente, va a ser un mogollero por siempre. Y nada, mi gente, los queremos mucho, gracias por la paciencia, esperemos que esto sea el arranque de una nueva etapa, ¿verdad?, en el podcast, una nueva era de la Mogoya, los queremos mucho, un abrazo con los brazos, hasta la próxima, Joli, te amo, mi amor. Yo decía, lo dirá, lo dirá. Párate, 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 ahora, ahora lo podemos ir. No se lo olvida, no se lo olvida un carajo. No, es una chulería, esa mujer es bella y preciosa. Chao, chao.